Welcome, brothers and sisters. Hoy es un día de masterclass con el cómo lo hice de uno de mis tracks más favoritos de toda esta cuarentena. Se llama Lockdown. Y sin más preámbulos, vamos a saltar directo a la computadora que allá está lo saberozo, bro. Primero que nada, vamos a buscar el proyecto. ¡Ay, qué chulada! Todo desordenado, todo puesto donde sea, porque así soy. En el primer patrón tenemos una secuencia creada bastante sencilla, por así decirlo. Es solamente un kick, unos hats cerrados, un shaker, un cowboy y otros hats que están por ahí perdidos. Y todos juntos hacen esto. En la siguiente parte tenemos un nexus que hace... Un arpegio que si le quitamos el arpegiador, pagamos el arpegiador. El arpegiador, recuerden que está en la librería, aquí abajo, el arpegio, sonaría así. Y si lo modulamos, pues podemos lograr que suene así. Cerradito. Y se va abriendo. Tal cual. Eso. Ok, para la siguiente parte nos quedamos con el mismo beat, solo que el kick, el hat, el clap, vamos a mandar a dormir con un filtro para que se escuchen súper, súper, súper... Son las frecuencias más graves y eso más o menos sonaría algo así. Como que se escucha que viene, pero no llega todavía. Eso lo hacemos con un filtro a todos los sonidos que están en la primera secuencia que hicimos, esta secuencia. Y para hacer esto solo mandamos todos los sonidos a un solo canal y le ponemos un filtro ahí para que agarre todos los sonidos. O alternativamente le puedes poner a cada sonido un filtro para controlarlo todo desde el mismo canal de automatización. En esta parte del track todavía continúa esta melodía del principio. Y esta parte, esta es la parte que más quiero tocar acerca de este track. La vocal. Esta vocal está tratada con una cosa que se llama Newton. Y el Newton, ya lo había hablado sobre él en varias ocasiones. El Newton lo que hace es completamente manipular todas las palabras, frases, oraciones que dices, que cantas, etcétera, etcétera. Pero en un tutorial aparte voy a tratar de mostrarles cómo procesar la voz para que sin cantar puedan cantar. Y bueno, de este lado tenemos... Un hermoso órgano. Que hace la misma melodía. Y nada más lo tenemos filtrado. Para que se oiga bajito. Y va subiendo. Y cuando lo unes todo... Ah, y algo muy importante. Aquí yo bajé en Splice igual. Descargué un sonido que no se nota mucho. Pero es un sonido que le da como una rasposidad bien bonita. Y a una parte en específico le da como una textura de vinil antiguo. Como si estuviera reproduciendo un vinil. Entonces cuando lo combinas todo... Ok, aquí entra algo que me gustaría que vieran qué es. Aquí entra una hermosísima, de hecho, melodía. La misma melodía que está haciendo la canción. Entra en un vocoder que está mezclado con la voz. Y hace más o menos así. Eso, tengo un video que se llama... Cómo hacer voz es como Don Diablo. Porque Don Diablo es de los artistas que más utiliza este tipo de voz. Además, creo que de mí. Así, ahí pueden checar cómo hago este tipo de vocales. Lo que me interesa que noten de este tipo de producciones de todas mis canciones es cómo voy creando con los mismos sonidos. Con poquitos sonidos y mucha modulación de los sonidos. O sea, de que vayan encrechendo. O sea, los vas metiendo poquito a poco con filtros y todo el rollo. Con poquito que vayas trabajando cada sonido y que vayas dejando que se vayan metiendo poco a poco. Con eso puedes conseguir que suene como si tuviera mucho más sonidos y le vas a dar mucho dinamismo a tu canción. Entonces... Entrando, entrando. Por acá. Ok. Acá tenemos dos cosas muy importantes. El Endless Smile es un plugin que cuesta muy poquito. Y es un plugin de Data Life. Data Life, los artistas Data Life, los DJs, inventaron este plugin. Y es básicamente un mega filtro con muchos, muchos, muchos otros plugins en uno solo. O sea, tiene Reverb, Filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Que básicamente hace que la gente haga esto. Y aquí lo podemos ver con esta barrita de intensidad. La gente está triste y levanta las manos y... Y eso es más o menos lo que pasa cuando vas metiendo los sonidos y le agregas el Endless Smile. Ok, se me atoró un poquito la computadora porque tiene muchos plugins. Pero podemos apreciar otra belleza que es el remate de The Toms. Quieres tener un sample que haga así, normal. Y lo quieres poner en diferentes notas. Por ejemplo. Y a esas notas, que lo vas a samplear en diferentes notas, así como se ve aquí. Le quieres poner, por ejemplo, en Note Pan. Ves cómo está paneado a diferentes lugares. Por ejemplo, la primera, el primer golpe está en medio del espacio estéreo de sonido. El primer golpe está en medio. Después uno se va a un lado. No completamente a un lado para que no se pierda y se salga completamente del canal. Pero sí lo pones medio a un lado, medio al otro lado. Más cercano, más cercano. Y luego otra vez en medio para rematar y dar ese poder. Esto siempre quieres imaginar o tratar de imaginar que estás creando algo que tiene un espacio como un cuarto enfrente de ti. Y tienes que llenar todo ese espacio. Y lo puedes llenar de muchas maneras. Por ejemplo, paneando esos sonidos o haciendo ese tipo de cosas. Además de que, pues obviamente, a la hora de escucharlo en audífonos, en unas bocinas que tengas enfrente, etc. La onda estéreo que te va a dar, así como que te va a llenar mucho más. Y le va a dar mucho más dinamismo. A más que si solo pusieras el sonido pum, 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 pum y sonara en el mismo lugar. Ok, este drop es de mis favoritos, este drop. Porque está bastante sencillo. Tiene el serum, que ya saben que a mí me encanta el serum. Tiene este serum que hace esto. Y se va abriendo, como todos los tracks que hago. Normalmente hago la misma secuencia o el mismo estilo. Eso es solo una modelación del cutoff, del filtro. Y después tiene mi favorito absoluto. Que es el mismo órgano que tenemos en el build-up, en el coro. Ese mismo órgano lo tenemos en el drop, pero staccato. En el drop, en el build-up, en el coro lo teníamos. Y aquí lo tenemos en pam, 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 pam. Y eso hace que utilizando los mismos sonidos que utilizamos antes, podamos hacer un drop con literalmente los mismos sonidos. Después tenemos un sub-bajo, que es del Trix Oscillator. Y está acompañado de un bajo de Serum, que también descargué de una librería. Que es el Square Stop de Spinning. Bueno, ya teniendo eso, pues el drop suena algo así. Obviamente me faltó decirles que tenía un bello xilófono. Que esto es uno de mis instrumentos favoritos. Que hace esto. O sea, las melodías son muy sencillas. La manera de armarlo es muy sencillo. Y lo que le da el dinamismo y lo que le hace no aburrida, tal vez, es el hecho de que estás usando muchos tipos de sonido. Los mismos instrumentos, pero con diferentes progresiones. Y el siguiente drop es básicamente una copia, tal cual, de la primera parte. Volvemos a aterrizar en un silencio para que vaya a volver a subir. Todo aquí está abajo. Incluso el chel. Parece que se van incorporando sonidos, pero no. Este track es de los tracks más sencillos que he hecho. Y realmente me gusta hacer tracks así de sencillos porque puedes hacer bastante con muy poco. Y ese tipo minimalista, pues siempre me ha latido bastante. Así que espero que les haya servido de algo. Y si no, pues que los haya entretenido bastante. Y si no, pues háganmelo saber en los comentarios. Y ya saben que a mí me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sin más que decir, yo soy Robert Firth y nos vemos mañana.